Bueno, voy a aprovechar que salí temprano de la chamba para grabar una canción Es un cover Pero antes quiero dar saludos a Javier Porque me incluyó aquí en esta sección del periódico el debate Bueno, para que vean estos videitos En todo juego, pero mira, hasta en el debate salí Pero bueno, gracias Javier Vamos a hacer este cover con dedicación especial para alguien Aunque no lo vaya a ver y aunque no le importe, pero ahí va Los Bragas Soy que me metí en mi cama Es un festival de invierno y ahora ya no sueño nada Ha pasado mucho invierno y no sé cómo es tu cama Ni cómo soltar tu cuerpo me he quedado por las dañas Y tú te has quedado contigo Y tú te has quedado conmigo Y tú te has quedado conmigo Y tú te has quedado conmigo Con mis ganas de vivir Con mis ganas de sentir Con mis ganas de soñar Con mis ganas de soñar Miente tanto desconsuelo Echo mis ganas de soñar Echo mis ganas de soñar Echo mis ganas de soñar Y me quedo boca arriba A ver si me ahoga la pota Ese ron que ya es sin aire Y que alimenta mis sueños Más los sueños Mierda son Y tú te has quedado conmigo 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 Con mis ganas de vivir Con mis ganas de soñar Con mis ganas de soñar Con mis ganas de soñar Y no me has dejado nada Y de nada nunca hay restos Yo soñaba con tus bragas Yo soñaba con tus bragas 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 es muy fuerte es muy fuerte alto